¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, racita? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar calabacitas rellenas de queso muy sabrosas. Comenzaremos agregando medio kilo de tomate. Yo lo corté en cubitos para que sea más fácil de licuar. Un pedazo de cebolla, un diente de ajo, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, una pizca de comino, un tercio de taza de agua y para potencializar un poquito más el sabor de la salsa le voy a agregar una cucharada de pasta de tomate y le voy a agregar un pedacito de chile serrano para que le dé un toquecito picocito. Aquí ustedes si gustan le pueden agregar el chile completo o lo pueden omitir. Licuamos bastante bien y reservamos. En un sartén caliente comenzaremos agregándole aproximadamente lo de una cucharada de aceite de oliva y comenzaremos agregando la salsa. Nos quedó bastante espesa. La vamos a sofrir a fuego bajito durante unos 8 minutos. Mientras tanto cortaremos dos calabazas en rueditas pero sin cortarla por completo. Miren de esta manera. Mientras tanto dime de qué ciudad o de qué país nos miran para regalarles un corazón por el apoyo de este canal. Ya que hayamos cortado todas las calabacitas de esta forma va a ser momento de que le introduzcamos un pedacito de queso. Miren de manera. Nos va a quedar como si estuviéramos formando unos pequeños sándwiches. Previamente separé la clara de tres huevos grandes. Entonces batimos hasta que nos quede tipo turrón o hasta que formen unos picos. Miren de esta manera. Ahora continuamos agregando las yemas de una en una batiendo a velocidad bajita. Por último le vamos a agregar una cucharadita de harina de todo uso. Continuamos batiendo a velocidad bajita. Una vez integrados los ingredientes. Nos pasamos a un sartén con aceite caliente. Capeamos las calabacitas rellenas y con mucho cuidado las freímos. Muchos se estarán preguntando de que no bañamos de harina las calabacitas. La verdad no es necesario. Una vez doraditas las llevamos a un plato con papel para quitarle el exceso de aceite. Ahora continuamos agregando las calabacitas rellenas. La salsa está bien de sal. Si para ustedes le hace falta le agregan sal al gusto. Ya solamente dejamos que hiervan tres minutos más. Y apagamos el fuego. Y chequense nada más esta chulada de calabacitas rellenas. La vamos a acompañar con un poquito de arroz. Provechito. Espero y las disfruten. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Wow. Están increíblemente deliciosas. Tiene ese toquecito picocito. La verdad se las recomiendo para que la preparen para la comida. Si les ha encantado la receta de hoy. Denle me gusta. Pónganle sus favoritos. Y también ayudanme a compartirla en todas sus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. Tenemos que ver. CC por Antarctica Films Argentina